Y Pello, una jornada afortunadamente sin lluvia, sin nieve incluso a estas alturas y con cortes desde el principio y con esa noticia, ¿no? Ayer nos acostábamos con, o cenábamos con la expulsión de Casa Grande y hoy con la no salida, la non partenza de Belli y encima Marco Pantani que ya se ha bajado en plena etapa ha salido pero se ha bajado Buenas tardes, pues sí, está quedándose el giro en cuadro pero vamos, sobre todo por parte de los que a priori eran favoritos antes de empezar este giro de Italia hombres como Simone Garcelli, Casa Grande, Belli se podía considerar después de lo que está pasando en este giro pero como decíamos, medio en bromas, que Belli pues siempre ha estado por detrás de sus líderes y ahora que no tiene ningún líder, va y se retira, cuando entiende realmente la oportunidad hace él de demostrar se podía pensar que hay corredores que cuando tienen la presión pues no responden pero en este caso, pues bueno, nos enteraremos de las razones el caso de Pantani, es un caso diferente porque Pantani realmente no está respondiendo en absoluto en este giro de Italia y bueno, la carrera sigue, sigue con muchos favoritos, sigue con hombres que pueden dar la sorpresa entre ellos, Cadel Evans y Tyler Hamilton, los dos por los que apostamos aquí por supuesto, y por Fernando Escartín, que hemos tenido la suerte, y tiene la suerte sobre todo que hoy no está lloviendo como estaba corriendo ayer, ni hacia ese frío sino que es una etapa con una climatología mucho más benigna y favorable pues a sus condiciones, ¿no? esperemos que lo tengamos delante en esta etapa y este es el pelotón, grupo de la Maglia Rosa, que todavía está aguantando aquí Gemmer de la Maglia Rosa Maglia, Maglia Rosa y Gemmer aguanta, ahí está gente del Alesio, aquí está Cadel Evans pero por delante también otros dos compañeros del equipo, Alesio la verdad es que siempre combatimos los ciclistas de Bruno Echengialta ahí está Paolo Savoldelli, es el grupo de los importantes y bueno, estamos en la marmolada, en el paso feralla que es conocido como la marmolada ya se ha pasado la forchera hasta Blanca, se ha descendido, se ha hecho el avituallamiento y ya se está subiendo este paso feralla, luego hay un tramo llano la bajada hasta donde está el Inter Giro, el paso por Doi ahí está Scartine, evidentemente tendría que estar aquí tiene que estar aquí y luego ya el último puerto del Campo Longo y la llegada a Corvara invadía y Gemmer, bueno, pues ahí está aguantando con un compañero al menos y el último del grupo también está con algún compañero Tyler Hamilton hombre, la batalla tendrá que ser luego también en el paso por Doi aunque bueno, el paso por Doi es menos impeñativo es menos duro, aunque claro, estás encima de los 2000 metros que esta marmolada que tiene kilómetros terroríficos es uno de los puertos, bueno, pues en los que se ha escrito la leyenda también ya desde la época de Bartali y de Coppi en el Giro de Italia Pérez Coppi es el que está en cabezas del pelotón Sí, lo que pasa es que Pérez Coppi es un perdón, un candidato a ganar la etapa hoy e incluso más mañana que acaba en alto, ¿no? yo no sé qué hace él diciendo ahí la selección no es su labor, ¿no? No, la verdad es que si está tirando ahí es porque va cómodo y si quiere ganar la etapa y no tiene un compañero de equipo y no tiene nadie que esté interesado en tirar pues no le quedará más remedio que tirar él tiene que coger a los cordones que están por delante y vemos que con dos minutos y medio de ventaja por lo tanto esa diferencia pues hay que irla eliminando y si él quiere ganar la etapa a estos hay que cogerlos y de momento pues bueno, no se ve a nadie en ningún equipo ni en ningún corredor aparte de Pérez Coppi que esté interesado en echar abajo esta escapada por supuesto que Hefner bastante tiene con mantenerse ahí a rueda le vemos en cola del grupo ahí vemos para que quede bien claro 2'35' La cima de Marmolada el paso Feralla está en el kilómetro 117 la forchera esta blanca estaba en el kilómetro 82 y ahí como decías bien, bastante cómodo este corredor y fue en el kilómetro 103 aproximadamente cuando se retiró justo al empezar después del avituallamiento al llegar al punto más bajo antes de empezar el Feralla es cuando se retiró Marco Pantani en Caprile están ahí la gran mayoría y bueno siguen moviéndose los corredores del equipo Alesio y Julio Berto Pérez Coapio demasiado nervioso para lo que queda de etapa porque recuerden que la etapa aunque no es muy larga en cuanto a kilómetros pero toda la segunda mitad de la misma es de puertos la etapa tiene 163 kilómetros pero es que no sobra ni uno no es la misma ahí tenemos tirando a Pietro Cauquioli atacando por delante y tirando por detrás andan tanto estos de ahí sí que te tengo que felicitar porque lo dijiste al principio del giro apostaste por este equipo y la verdad es que están resaltando en este giro de Italia hay que hacerse con ropa de ese equipo bueno quedándose ahí Daniel Enardelo quedándose también Francesc León quedándose ahí también Rubén Albeiro Marín ya saben el problema ayer de John Freddy García con el viaje que le metió Francesco Casagrande este Enrico de Gano Evidentemente esa actitud de Casagrande denota un nerviosismo extremo vamos de de no sentirse bien Paco Cerezo que también se queda y fíjate cómo se queda aquí hay poquita velocidad ahí no va ni a 12 por hora hay que ver lo despacio que pasa entre el público sí lo de Casagrande patético o sea ¿qué haces que pinta un tío como Casagrande esprintando en un puerto de tercera que le va a dar dos puntos para la montaña cuando hoy hay en juego 20 puntos en el Pordó y 15 puntos 10 puntos en los puertos de primera para el primero pues yo siempre con una palabra lo definiría que es impotencia se ha visto que no estaba realmente fuerte que no se encontraba bien que quiere ha tenido la máxima oportunidad que ha tenido en su vida de ganar el giro y bueno la máxima no ha tenido otra mejor pero que tenía una oportunidad clarísima de ganar el giro y es que ahora se ha aprovechado y se ha visto yo creo que sin fuerza y entonces esos nervios provocan que que reaccione de esa manera pero vamos yo creo que justa la la exclusión y por detrás que se queda Hefner se está acelerando la velocidad de pelotón Hefner se queda con un compañero pero no tiene ningún compañero ahí ahora mismo imagino que le esperará un poquito hasta cuando se dé cuenta de que se está quedando y estirándose mucho con todo lo que queda de etapa Marmolada hay que tener claro que desde Malgas y Apela tienes kilómetros al 10, al 11 al 10, al 12 al 12 y al 10 seguidos y de media ahí vemos como adelantan corredores que había con ventaja y el ritmo lo está poniendo Pérez Coapio aguanta Frigo aguanta por supuesto Kadele Evans el que no está ahí es Andrea Noé aguanta Aitor González se ve muy bien además siempre en segunda o tercera posición a Kadele Evans está en su terreno ahí está Aitor González sí, está ahí Andrea Noé está Gaukeli está Escartín está de Los Ángeles Escartín, bueno pues sufriendo como siempre ¿no? no por llevar esa postura va sufriendo más que los demás es como la atleta Paula Radcliffe Hamilton demasiado atrás Garte también sufriendo y se está quedando sin compañeros ya Hamilton están dejando isolato yo creo que vamos a vivir una sorpresa alguien va a dejar claro que es el nuevo líder del Giro en Forsella esta lancha Sergio Barbero fue el primero Milan Catli segundo Rubén Alvero Marín tercero pero eran gente que venía escapada el cole Santa Lucía llevaban tres y medio de ventaja los hombres que iban escapados que habían pasado al otro puerto pero Santa Lucía es un puerto que hoy no puntuaba porque era por el lado corto y cuando entrábamos en directo solo quedaban eso de Paoli, Moreni, Marín y Engels el resto de un grupo de hasta 20 escapados habían sido ya absorbidos bueno pues ahí ya se forma este grupo con Carlos Sastre está ahí tocando la bici acompañando a Tyler Hamilton y bueno de lo que sí tenemos que estar hoy todos contentos sobre todo los de Eclista Espello es de la climatología ¿no? sí, sobre todo ellos que es los que no van a tener que sufrir como sufren ayer esas inclemencias de estar soportando el frío la lluvia lo que te echan delante y Tyler que se queda va con el gancho el gancho puesto pobre hombre iba a medir unos 90 cuando llega al hotel de lo que le están estirando el cuello pero es que si va el último del grupo asomado al balcón como suelo yo decir es porque no puede ir delante si fuese con más fuerza sería el cuarto el quinto como va Cade Evans y el trabajo haciéndolo Pavel Tonkov lo que pasa es que Pavel Tonkov tendrá que preguntarle fíjate encima ya va con todo va ahí con el 23 o incluso 25 son coronas muy grandes las que se mueven hoy va bien de cadencia mientras tanto por delante ahí sigue estando Daniele de Paoli sobre todo que cuando pasó estuvo con Marco Mantani también Daniele de Paoli y destacó en ya sus primeras temporadas en profesional como buen escalador llegó a quedar entre los 10 primeros ya de de un giro de Italia octavo Daniele de Paoli hace unos años y el Alessio desde luego moviendo sus fichas desde el principio en la jornada de hoy y el que se tiene que mover es este el líder de la carrera que ha aguantado bueno pero va regulando sí, sí, sí el va a su ritmo espera que no le saquen mucho tiempo y luego intentar en primera bajada y así lo tiene lo tiene realmente difícil hoy quizás si pasa el paso por Doi sin perder mucho tiempo podría tener alguna posibilidad pero si se está quedando ya aquí ya pocas posibilidades tiene de mantener esta malia rosa de Paoli ganó el año pasado recordarán con el Mercatone 1 en etapa de la última de la volta a Cataluña y fue en el año 98 con el Rosemary cuando quedó octavo en el giro Rosemary a Micachips luego lo estuvo en la Micachips costa de Almería ciclista de Pavia nacido en el año 73 sus compañeros que están ahí bien en las primeras unidades del pelotón hay alesios en todas partes recuerden que es un equipo que en la clasificación por equipos arrasa saca una tremenda ventaja al resto de los equipos bueno cuando coronen ya la marmolada podemos situar exactamente la carrera pero es que es un puerto en el que se tarda muchísimo en subir porque es que no van mucho más de a 10 por hora los ciclistas en algunos tramos nada más me refiero a los ciclistas importantes los que suben bien ya veremos por detrás los autobuses como van las grupetas con esa clasificación por equipos que el equipo Alesio se saca 11 minutos al Mapei a quien le quedan dos hombres 15 al Kelme y al Fasabortolo 16 pero bueno a ver qué sucede con el Fasabortolo Hamilton se ha quedado ya se quedó con Sastre con parece también Pelichotti se ha quedado ahora los árboles no nos dejan ver el bosque Kadel Evans bueno con Tonko bueno el mexicano ya no aguantaba más y Evans se va con él momento importantísimo arranca el mexicano y Kadel Evans a su rueda que no que no puede que no puede cogerla yo creo que a Julio Alberto hay que dejarle a cebarse con él puede ser la puntilla luego uy pues se está cebando se está cebando Evans está el Kadel aguantando como puede y no le quiere dejar marcharse mira que iba bien antes con un desarrollo bastante ligero y ahora aquí se ha metido ha metido todo qué tranca lleva ahora el mexicano el mexicano también debería esperar diciendo bueno pues mejor hago camino con otro y no pueden Saboldelli lo que pasa es que las ventajas son mínimas se ha sacado 10 metros espera que es el momento del ataque ahora vamos a ver tú sabes de esto cuando alguien ataca y luego se ve si el que has dejado se queda del todo o te maten ahí a 10 metros experiencia tienes ¿no? no, no, no ataque de chirucas chirucas con pelos en las piernas a eso sí no sé qué es lo que estamos viendo aquí bueno y ahí está Escartina y Tor González Frigo que parece a ver si se mueve Saboldelli Pavel Tonkov ahí aguanta Pietro Cauquioli Pelichotti que ya no aguanta y Iván Gotti que es el que va y es que Alesio tiene 5 tíos ahí es alucinante y ya vamos a ver el siguiente grupo porque Tonkov incluso estaba tirando y Garate es el que no aguanta ¿eh? Uf Kadeleman recibe ahí un avituallamiento permitido pie a tierra quedan unos 2 kilómetros para el final 2 kilómetros super duros y el mexicano atacando lejísimos porque 117 kilómetros queda la bajada queda la cima Copi la bajada el otro puerto pequeño pero pero también duro el campo longo con 4 kilómetros al 8% seguidos y claro con la trisca que llevas ya ese día mira como están pasando ahí al hombre de Kelme no es ninguna locura lo del mexicano lo de Pérez Coapio porque en realidad en este grupito de 16-20 corredores el único que estaba tirando era él a veces tiraba Pavel Tonkov pero el que estaba llevando el peso de la caza de los fugados era este corredor de Panaria entonces al final pues lógico que diga pues para estar tirando de ellos para llevarlos a la rueda arranco intento marcharme solo y sigo tirando pero ya sin llevarme a todos estos aquí la rueda en realidad tampoco le van a apoyar en lo que queda de etapa porque pasan aquí arriba por el alto tienen bajada suban el paso por Doi y es prácticamente todo subir y bajar o sea que no tiene ningún método si es una etapa para ir en solitario si tipo Chozas o Viranca o Kiapuchi con sus grandes etapas en el Tour bueno pues aquí está De Paoli dando una exhibición por delante recuerden que lleva ya muchos kilómetros escapados lleva ya mucha tralla metida y Pérez Coapio que parece que sigue apretando y ya como se retuerce Kadelema es que fíjate ahí es que ahí no van a más de 10 por hora son los momentos más duros sufriendo también por lo tanto el mexicano que se va sí, sí ahora y vamos a ver cómo reacciona el cuerpo de Kadelema después de ese sufoco que se ha pegado en esta forchera en esta curva hacia la izquierda bueno pues se ha alisado un poquito y es el mejor escalador del tiro lo está demostrando Pérez Coapio lo que pasa es que él no se ha metido directamente en la lucha por la montaña lo que hizo ayer desde luego imperdonable lo que hizo ayer Casa Grande en el equipo le tienen que dar un toque un tirón de orejas espectacular ahí está otro hombre de Panaria que venía de la escapada Frigo que va a conectar con Juan Magárate le está viniendo muy bien la ayuda o el ritmo de Frigo ahí al ciclista Guipuzcuano recuerden tiene a Tonkov pero Tonkov va a lo suyo Tonkov no está ayudando directamente a Juanma y ahí vienen Goti, Scartin y Aitor González no perdón no Aitor González ya no es el francés León que venía en la escapada vamos a ver que Aitor también estaba ahí este es el grupo de Garate con Noé y con Macho Leni no, no entonces estos son Macho Leni Noé y Garate aquí viene Carlos Astre con Hamilton y con Perichotti con el jovencito del equipo Alesio que bueno vaya rueda diciendo este seguro que me lleva hacia adelante Daniel Enardelo que bueno vaya muy mal no va a poder ayudar nada a Cade Levens estando ahí estamos viviendo ciclismo del bueno también es ciclismo del bueno los sprinters con el espectáculo que dan los equipos lanzando a los sprinters y también son las clásicas pero ciclismo de alta montaña del que más gusta en España y hablando de España y está un español ayudando a su líder y no nos olvidemos que este es el que va adelante y muy bien de cadencia sí, se le ve bastante ligero además no va pegando zapatazos ni ni un pedleo redondo para ser la pendiente que tiene este puerto vamos a ver si él ya va en búsqueda de la victoria de etapa o tiene además la finalidad de si no consigue él pues ayudar a uno de su equipo como decías están todos andando muy bien hoy ver hacia atrás y aquí el problema que va a tener va a ser precisamente esto que tenemos ahora mismo en pantalla Pérez Coapio que está subiendo muy bien que ha decidido irse en solitario en vez de llevar el lastre de todos sus compañeros de grupo que iban a su rueda la verdad es que está subiendo más rápido se le está acercando K.D. Levans ha dicho mira yo no pudo más que este no es un hombre que cuente para la general Nardello que venía en la escapada también está superado es que todos los hombres que venían de la escapada están siendo superados y ahora es Frigo Saboldelli K.D. Levans más gente de Alesio y una referencia importante es la que hay que establecer con respecto al líder es Fernando Skartin que ha perdido contacto con el grupo de los líderes porque recuerden era una escapada la que había con más de 20 corredores y están siendo superados y ya solo aguanta ya solo aguanta Daniel De Paoli en la primera posición la tercera hora de etapa la media era de 35 km por hora y ahí vemos como tira Carlos Astre con Andrea Noé con su jefe de filas por supuesto con Hamilton con Cauquioli con Garate y con Mats Soleni y van a adelantar ahí a a Frances León coches que pasan que es un puerto terrorífico una jornada en la que no han salido Belli y Casa Grande Onchar es en principio el hombre fuerte ahora pero tampoco vienen los primeros grupos hay mucho público a pesar de ser una jornada laborable en esta zona de los Dolomitas y bueno aquí estamos viendo que Marmolada es un puerto muy duro pero afortunadamente para los ciclistas con muy buen asfalto y afortunadamente el tema de que no llueva para las bajadas ahí sigue lluviendo siempre sentado a ritmo no se está cebando no está dando tirones sería una tontería ir así este hombre que bueno de ganar la etapa sería espectacular porque van escapados desde antes de que llegó a la montaña hasta Arloa Sirea Bertolini y Douma que es el que ha sido adelantado hace poco Kadlek y Dettiyu son los que iniciaron esa escapada buena aunque hubo un grupo ya desde el principio como va a estar un tramo llano sin cadena todavía tiene que dar ahí el nombre de Rabobank Andy Engels y otros más encima molestan es difícil saber ahora en qué puesto va de la etapa Perzquapio Perzquapio segundo va ahora vamos a ver bueno esto es grabado esto es una imagen grabada ahora mismo Perzquapio va segundo ya muy cerquita del primer corredor está acercándose está ya casi a un minuto yo creo que le va a pillar antes de llegar arriba al paso que va es importante pillarle por la bajada hacerla juntos 1-20 lo he dicho un minuto pero está regulando muy bien la niña de Paoli está regulando muy bien venció en la Vuelta a Cataluña en el Ercolstals si lo sé decir bien Ercolstals del Camp y el otro tiene raíces catalanas eso está muy bien Ercolstals del Camp pues bueno se le ve que ha regulado porque no está pegando abajo ni nada lo que pasa es que por detrás viene muy muy fuerte Perzquapio y la verdad se le va acercando aunque tiene un compañero de Paoli a rueda que por supuesto no le va a dar ningún relevo mientras aguante a rueda porque tal y como está yendo este mexicano ay mira ya lo ha dejado por hablar mientras aguante a rueda el compañero venía de la escapada sí sí pero se lo ha descolgado ya se lo ha quitado encima queda realmente queda mucho todavía de tapa es cierto pero se está viendo quién es el más fuerte qué hombre está dominando aquí en la alta montaña y si no le cogen este puerto pues le cogerán el siguiente normalmente que bueno que ya es el Portoy que tiene la altitud como principal handicap son 2.250 metros sobre el nivel del mar pero las pendientes no tienen nada que ver con las de este pedalla marmolada puesto que el paso Portoy no tiene ningún kilómetro superior al al 8% son 13 kilómetros de verdadera ascensión si la iniciamos a 1.500 metros y ahí viene el grupo con Frigo Saboldelli Evans Cauquioli Aitor González y Pavel Tonko que para nada está pensando en Juan Magarate esto evidentemente no nos gusta y si fuese al revés tampoco si fuese un español el que estaba dejando atrás a un extranjero a un español y siendo el otro el líder tampoco nos gustaría que bien está aguantando Aitor González se ha hablado de una acentos de una baja de Fernando Escartín vamos a ver que no lo han comunicado pero hay que ponerlo entre comillas Fernando Escartín se había descolgado y bueno vamos a confirmar la información si es que de verdad se ha descolgado ya el grupo de cabeza cosa que es así o si vamos a confirmar esta noticia mientras tanto ahí está por nada la mar molada nada le tiene ya le tiene ya el mexicano le tiene ya el mexicano a a Daniele de Paoli y ahora vamos a ver que tal se da el descenso a Julio Alberto Pérez Coapio que ya saben ha ganado una etapa en este Giro de Italia y puede ganar hoy y más aún mañana yo creo que mañana sin descenso final le viene mejor unos 20 segundos de ventaja y aquí viene Frigo Saboldelli muy bien hoy Moreni el el hombre orquesta porque hace todo Moreni es capaz de hacer tercero en un sprint con Cipollini de pasar por aquí bueno pues ahora Moreni sí que tendría que lanzarse a tope para coger al mexicano y a ver si tratan de llegar a su compañero y yo creo que lo puede hacer y vamos a ver aquí viene el grupo con Frigo con Saboldelli con Aitor González y no está Hamilton y esto es muy bueno para Aitor González de cara a la contra reloj que Frigo también es muy bueno contra relojeando ahí viene el hombre de Rabobank que venía de la escapada a 1.05 nada muy cerquita todo el mundo la verdad es que queda mucho sí queda mucho por eso ahora veremos qué es lo que ocurre adelante que creo que va a ser lo importante de cara a esa próxima extensión paso por Doi porque hombre son dos corredores de de Alexio y este que estamos viendo ahora que si se juntan los tres pues bueno veremos quién se pone a tirar porque en teoría se tendría que poner a tirar el mexicano pero es capio porque domina en la montaña sus otros dos rivales Nardelo que llega un poco descolgado y que va a tener que apretar mucho si quiere empalmar con el grupito tiene la trisca de de toda la escapada de la escapada bueno aquí ganó Yuponi en el 89 Franco Bon en el 92 que tuvo también una presa que está casi seca entonces fíjate te dicen que estás ahora en la crua de Fer y te lo crees es muy parecido con la presa a la izquierda bajando por el lado de la crua de Fer hacia nieve hacia el Perú ahí viene otro grupo es el de Hamilton corredor de Selle Italia si, si ahí viene el grupo de corredor de CSC efectivamente Carlos Sastre Taylor Hamilton está también ahí ya el otro hombre de CSC y está ahí Gárate los otros pasan a 2.26 a 1.5 del grupo de cabeza Rasmussen fue campeón en el mundo de mountain bike es el que pasa ahora son emociones muy parecidas a las de los saltes en el Tour y este es todo este tramo llano que decíamos antes de empezar verdaderamente el descenso y viene Frances León con Marte García y Jens Hefner el solito no tiene compañeros pasa a 2 minutos del grupo de los importantes por lo tanto la malla rosa ya no es suya bueno en estos momentos de manera virtual o sea hay Popovic y el coche de Cuau está pasado hacia delante si ahí está Scartin si, si yo no sé eso la noticia ha sido empalmada más con el grupo de cabeza me dijeron 183 creo yo por línea interna a lo mejor 184 y era Fabricio Guidi pero no Scartin sería rarísimo por supuesto en este tramo llano castigan mucho las piernas vamos a ir a una pausa se ha coronado ya la marmolada y Julio Alberto Pérez Coapio vamos a ver que se produce en este tramo llano si hay fusión entre los grupos claro es un tramo donde hay que dar pedales se inicia verdaderamente la bajada y que bien lo está haciendo Aitor González es impresionante como está aguantando de cara a jugarse luego ya están bajando le cazos no se ha puesto ni el chubasquero ni nada Alberto Pérez Coapio a Daniele de Paoli y no muy lejos tiene que estar Moreni y aquí está Scartin vamos a confirmar quién dijo por línea interna eso de una retirada o era simplemente que se había quedado pero Scartin vuelve a tomar contacto con un grupo este es el grupo de Tyler Hamilton jugándose en los descensos pero tenía bastante desventaja Carlos Sastre que termina ahí del FONAC está ayudando otro ciclista del CSC lo que pasa que bueno en el ciclismo pasa ahora y ha pasado siempre si tú en un puerto te quedas enlazas en una bajada bueno quien desde luego no está teniendo una buena etapa es Manolo Beltrán estábamos tratando de recabar información este que vemos aquí es Vladimir Douma que venía de la escapada y bueno vamos a ver que nos cuenta también hoy una invitada especial en la etapa de hoy como buena deportista y buena ciclista que es aunque no haya competido en profesionales en el ciclismo femenino profesional quiero decir ni en competiciones pero bien que le pega a la bici y a otros deportes pero que no se ha querido perder con nosotros esta etapa aquí en el Giro y le encanta el ciclismo y etapas sobre todo etapas como las de hoy muy buenas buenas tardes bueno se trata de Silvia Fuminaya la conocida actriz y presentadora que le pega todos los días a los pedales ya sea en en el gimnasio o ya sea al aire libre y disfrutas de verdad con una etapa como esta ¿no? hombre pues la verdad que sí lo que más me gusta siempre son las etapas de montaña y bueno la verdad que esta etapa es muy dura y está siendo pues bastante interesante ¿no? porque va a haber cambios de puestos en la general seguro entonces tú que sigues bien todas las etapas y también has estado con nosotros en el tour y en la vuelta aunque no te habías atrevido todavía a hablar pero como cada día estás aprendiendo más cada día estás aprendiendo más ya me voy poniendo al día porque sí que estuve en el tourmalet también con vosotros y no me atreví la verdad que vamos a abrir la boca y bueno pues sí yo la verdad que hago spinning en el gimnasio que no tiene nada que ver con esto por supuesto y luego pues si me doy mis vueltecitas con la bici pero vamos es un nivel light ¿eh? cualquier día te vemos compitiendo con Marga Puyana o con Joanes o Marriba con todas estas ojalá pero bueno en la etapa de hoy lo que sí está claro en este giro que cada día desaparece gente unos por las sanciones otros por las agresiones otros por las caídas Pantani que ya no puede más una auténtica pena y desde el primer momento poniendo ya las cartas boca arriba y lo que está claro es que el mexicano va en nuda exhibición estarás tú con los ojos como platos viendo como el mexicano iba dejando uno tras otro a los ciclistas de la escapada hombre es que ha sido impresionante como el mexicano el solito además no sé yo le digo como que estaba atacando muy pronto que todavía queda luego otro ascenso y otra bajada y luego otro pequeñito y no sé no sé pero bueno la verdad que ha tirado bien y sí estaba un poquito alucinada se ve con fuerza el mexicano y fíjate el trabajo de CSC que ya está dando frutos están adelantando coches y eso es lo importante el tema de tener a los compañeros contigo para poder enlazar a ver bueno que no está uy iba para ti iba para ti yo me he apartado y te ha pegado a ti que se calle que se calle madre mía bueno esto se puede hacer o también le van a expulsar porque ya se expulsan a más nos quedamos en el giro sin nadie una pena la verdad lo de este giro todo lo que ha pasado no es que Peugeot ha cogido el helicóptero ya para unirse a la etapa sí efectivamente tenemos que decir que a partir de ahora voy a estar yo aquí sí porque le ha dicho él ha dicho que va a seguir el giro porque todavía puede remontar posiciones en la en la general bueno pues se han unido estaba por delante el ciclista del Alesio escapado hace mucho tiempo y vamos a ver lo que sucede en el siguiente puerto ahí vemos a unos 10-12 corredores y va a enlazar va a enlazar el grupo de Hamilton lo que pasa que bueno enlazas ahora pero luego te vuelves a quedar en cuanto tensen lo que pasa que bueno el puerto más duro lo ha superado ya este no es tan duro y bueno esto beneficia también a otros ciclistas que se habían quedado y se va a formar un grupo importante con más de 20 corredores esto también es habitual en las grandes etapas de montaña con sucesión de puertos que se quedan 2-3 y luego entran 30 o 40 más y luego los sistemas son inferiores la verdad es que en el ciclismo actual las minutadas ya son muy raras y vamos a ver lo que puede hacer James Heppner ahí junto a un compañero eso también se puede hacer se puede hacer eso también se puede hacer eso me lo podías hacer a mí cuando vamos ahí en bici la verdad pues verás a partir de ahora me has dado vía la verdad que sí estaría bien lo que pasa que con lo flaca que estás no tienes donde empujar no, sí que hay sí que hay sí que hay luego lo compruebo tú intentalo verás como hay verás como hay a mí la verdad que me gustaría que hoy Scartin estuviera ahí vamos a ir a una pausa porque se está produciendo la unión entre todos los grupos en esta bajada de la marmolada estos regrupamientos vamos a ver porque la ventaja de los dos escapados será ya inferior al minuto y hombre también sería una pena es un hombre que no se juega nada en la general pero sí en la etapa sería una pena también Silvia que al mexicano le cazasen por haber atacado demasiado pronto lo que pasa es que este es capaz de volver a atacar no, yo creo que vuelve a atacar esta ventaja 1.50 sobre el grupo de la malla rosa no sobre este grupo de los favoritos a falta de 35 kilómetros pero vaya 35 kilómetros se merece ¿no? la etapa ya ganó una pero por supuesto si está atacando se merece mucho más y se va a formar ahora un gran grupo aquí con Tyler Hamilton ahora con Scartin y con el resto lo comprobarán hombre y ahora el de Alesio va a decir yo para qué voy a tirar y bueno de repente hemos volado del norte de Italia a París recuerden ese partido de Pato Clavet que iba traslado entre Grosjean de manera muy apurada los dos primeros sets en el tiebreak 35 kilómetros ahí pasa el grupo de la malla rosa pues a ver no, este es otro grupo con gente de con Marce sí, con Marce García con Frances León el 1'50 era entre los escapados y la malla rosa ahora está la carrera bastante loca creo que por ahí ya debe haber pasado viene más gente del equipo que elme lo que hay que decir que para malla rosa la que lleva hoy Antonio porque va con una malla rosa auténtica es que para este tipo de etapas en el tour el malla lunares y en el giro la malla rosa bueno, pero habrás visto yo me he puesto una camiseta también rosa lo que pasa que yo no tengo ese lujo de tener una malla del giro es que a ganárselo sufriendo los pedales entonces mejor tú mejor tú bueno, 500 metros para el intergiro y ahí sí que vamos a tener una una toma de tiempos bastante real aquí está Paresín y un grupo numeroso ya vamos a ver que pueden haber sí, han enlazado está el grupo de Skartin vamos a fijarnos en el intergiro incluso Daniel Enardelo con el corredor de Kolpak recuerden que Kolpak ya bueno, y ataca claro si es que un corredor que no tiene opciones lo que tiene que hacer cuando enlaza con un grupo de estos es atacar porque a mí me van a dejar ir y a los demás no está también ahí Iván Gotti bueno, pues al final la marmolada un puerto tan duro parece que no ha decidido nada en cuanto a las diferencias en tiempo porque Hefner vuelve a conectar lo que pasa que claro ahora cuando se inicia el otro puerto los hombres fuertes han visto ya la debilidad de Hefner y no pueden permitirse el lujo de de no tirar a tope un poco lo que has dicho tú antes quien se ha quedado anteriormente pues volverá un poco a quedarse sí, sobre todo sería tristísimo que los más fuertes no me refiero al mexicano sino los fuertes para la general no arrancasen y quedan 35 kilómetros y la malla rosa aguanta ahí cuando quedan dos puertos uno emblemático la cima copi y otro ya menos duro pero ahí le tenemos además hace bien en ponerse en las primeras posiciones para que los otros le vean y le digan mira me habéis llevado con el cuello estirado pero aquí estoy de nuevo uno cincuenta y seis bueno pues han hecho camino los dos de cabeza este trío que parece que no va a ir muy lejos y han hecho camino me parece que a ver si aquel es el que no está en la jornada de Dios es Carponi el joven del equipo de Mario Cipollini bueno y a ti como también estás en el mundo de la fashion en el mundo de la moda y en el mundo del famoseo etc un personaje como Mario Cipollini aunque no haya mucho que hablar en la etapa de hoy yo creo que es importante para el ciclismo para sacarse la imagen de deporte así de sufrido de chavales modestos que dan pedales pero que luego fuera de la bici pues no se saben desenvolver a entenderlo no lo quiero decir con ningún tipo de desprecio pero que es un corredor que rompe con la imagen habitual y yo creo que es importante la imagen suya que da siempre que no pase ya al show desde luego la imagen que está dando que yo estoy la verdad un poco perpleja de cebra con ese mayor que nos ha sacado de cebra me encanta hablando un poco de fashion de lo que es me parece más espectacular al margen de que luego pues como ayer gane la etapa y creo que es la cuarta que ganó ayer exactamente o sea con lo cual aparte de dar espectáculo y aparte de estar ahí tirando es fashion es fashion lleva su cebra y es muy original a mi me parece me parece fenomenal es guapo es guapo todo hay que decirlo cuando nos vamos para italia es atractivo Mario Cipollini y luego encima claro como gana se puede permitir el lujo porque porque es el es el mejor por lo menos en su hoy no vamos a ver a Mario Cipollini pero es el mejor en su faceta y además rentabiliza muy bien los contratos que le hacen porque se habla de él también fuera de la bici cuando incluso hace pases la verdad que en el sprint pues la verdad que muy bien muy bien que si que el chico muy bien tu pregunta ha sido muy correcta porque vamos aunque mi favorito es desde luego es Cartín aquí en el giro hay que decirlo aquí en el giro hay que decirlo porque no se me gustaría ya con 34 años que pues que como un colofón que pudiera estar en podio bueno pues ya están subiendo ese paso por DOI la cima Coppi en honor de Fausto Coppi y más de 2000 metros de altitud esa cima Coppi pues nos vamos a ir a una pausa y a ver si encontramos a Pello si le han admitido en el giro o no y después de la publicidad no sé no sé despejaremos la incógnita si se ha montado en una bici ya que faltan corredores en el giro o vuelve a estar aquí con nosotros en la cabina tú por si acaso no te alejes mucho no no yo me quedo aquí cerquita no porque esta tarde vamos a montar en bici para que compruebe yo eso de empujarte vale vale venga va vamos esta mañana ya le he dado la tunda a Pello esta tarde te la doyate venga esta tarde conmigo a ver si puedes no no pienso adelantarte pienso ir siempre detrás Roland Garros porque el partido que estábamos viendo está a punto de culminar 30 kilómetros para el final pero quedan todavía dos subidas los puertos y la bajada final a Corvara invadía donde ganó Claudio Chiapucci en el año 1993 la última vez que se llegó ahí en esta zona de los Dolomitas en pleno corazón de los Dolomitas una etapa por la provincia de Treviso al principio en la zona llana y luego ya las provincias de Beluno de Trento y de Bolsano recuerden como en el cuarto set se puede decidir el partido ahí está Sebastián Grosjean tenista caracterizado por su no demasiado alta estatura 1.73 y acaba de ganar el partido y dejar fuera al madrileño al tenista de gran juez Pato Clavet que bueno no puede seguir ya en Roland Garros 7-6 en los dos primeros sets para Grosjean remontó en el tercero se puso 2-1 con ese 6-3 Pato Clavet pero ahora de nuevo 6-3 con una rotura partido para Grosjean vamos a volver ya de inmediato la remisión completa de la etapa y estamos iniciando ya este puerto el paso por Doi la cima copia del giro de Italia pero yo aquí de nuevo en la cabina no te han admitido en el giro lo he intentado lo he intentado y mira que he estado aguantando un harto tenías que tener depiladas las piernas no pero se me enganchaba con los pelos en la cadena pero he intentado de todas maneras mira que he hecho unos kilómetros en bicicleta y tú estás mucho más sudado que yo ¿qué te pasa? de los nervios no estoy acostumbrado yo ¿a quién prefieres? ¿a Silvia o a mí? depende para qué para montar en bici a Silvia porque así ya es abusar las palizas que te doy y ella seguro que me responde mejor bueno el mexicano se ha quedado solo y también una comunicación por teléfono con un ciclista que seguro hoy está disfrutando de una gran etapa de montaña porque él ya ha tenido lo suyo hace unas semanas en el Tour de Francia un ciclista que ya conoce además la victoria esta temporada una temporada enfocada claramente al Tour y luego ya veremos porque primero está el Tour y ya defiende lo que pase el Tour hay que comenzar a pensar en la vuelta pero ante todo está el Tour de Francia Igor González de Galdeano buenas tardes hola buenas tardes bueno hoy a los ciclistas afortunadamente buen tiempo y eso es importantísimo para vosotros lo primero y luego también para el resto del espectáculo porque una etapa como la de hoy con lluvia pues queda totalmente desfigurada ¿no? sí sobre todo para los ciclistas que bueno con la altitud de los puertos que tienen hoy pues hombre si llueve se suma al frío y bueno pues como tú has dicho también para los aficionados se desfigura totalmente la etapa bueno antes de entrar a hablar en concreto de esta etapa hablemos de tu éxito la semana pasada le ganaste a Amstron en la contrarreloj y esto a Amstron no le debió hacer muchas gracias estuvimos viendo también en un canal francés la midi libre por las noches y te salió una contrarreloj sensacional y luego aquel día el día bueno ya te recortó algo la diferencia el día de la llegada de ese repecho durísimo ahí junto al mar Mediterráneo y luego ya el día del puerto final que no era muy duro pero se iba a una tralla tremenda yo estaba alucinado y debía estar subiendo más de 30 por hora cuando ganó Loren Pommier ¿no? sí era un puerto muy largo pero no tenía mucha pendiente ¿no? y bueno una pendiente exagerada tenía pendiente pero no tanta y sí que la verdad que se subió muy muy rápido y bueno pues el viento también nos daba un poco a favor y eso ayudaba bueno tu equipo el equipo 11 comenzó la temporada con pocas victorias ganaban los dos checos ganaron una vez cada uno Andréa y Rusca luego ganó también Nozal una victoria merecida porque es un chaval de mucha clase que tarde o temprano tenía que despertar pero ya los líderes para el Tour Joseba Beloki tú ya con victoria y Joseba con buenos puestos habéis despertado y esto la idea es que estáis en el buen camino que si no conseguíais resultados al principio de temporada era porque vuestro objetivo era el turno aparte sí que habéis tenido algún problema ¿no? físico y algunos parones parece que hemos perdido la comunicación con Igor Igor no 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 es que he oído una comunicación habéis tenido unos parones pero ahora la verdad estáis funcionando cuando hay que hacerlo ¿no? Sí yo creo que como tú has dicho el equipo en general también ha empezado muy tranquilo la temporada quitando algunos corredores los que tú has nombrado sobre todo los checos y el objetivo claro es el Tour entonces bueno pues ahora en general todo el equipo estamos con muchas ganas sobre todo los corredores que estamos fijos para el Tour y bueno pues eso se ha notado sobre todo en la Midi Libre en la Vuelta a Asturias y yo creo que a partir de ahora en Bicicleta Vasca y en Vuelta a Alemania se seguirá notando pues imágenes tristes ahora porque aunque no contase para la general es una auténtica pena ver a alguien como Marco Pantani montándose en un coche y bueno tú has coincidido con Pantani en tantas y tantas carreras y la verdad es que solo él ni siquiera yo creo que los más allegados dentro del equipo tienen que saber lo que le pasa a Marco Pantani para no levantar cabeza ¿no? Bueno yo creo que Marco Pantani se ha llevado muchos palos sobre todo en estos últimos años con el tema triste del doping y la persecución que ha tenido y eso está claro que a todo ciclista pues le deja le deja muy dañado ¿no? y luego bueno Marco Pantani también tiene su edad los años no pasan en balde viene gente joven todo sumado pues hace que que Marco pues pues no haya podido levantar cabeza y todo lo contrario ¿no? que poco a poco vaya viendo que su carrera deportiva pues se va acabando es una pena de todas maneras que se acabe la carrera deportiva de esta manera y vemos a a Fabio Saki y mucha gente del escapada hoy les han ido cazando el mexicano que ya está haciendo el show en en solitario y como suele pasar también Igor y os ha pasado también muchas veces al equipo 11 también habrá Molano es un claro ejemplo de perder en las ascensiones enlazar en la bajada volver a perder un poquito en la ascensión es lo que estamos viendo en la etapa de hoy es que tal y como con la igualdad que hay en el ciclismo actual y con las buenas carreteras es lo que pasa que ya las cabalgadas en solitario Sí, es difícil sobre todo como estamos viendo por ejemplo el equipo de Hamilton que están bastantes corredores ahí delante controlando la carrera ayudándole a Hamilton y eso hace que la carrera todavía vaya mucho más controlada y más a ritmo como se está viendo si Hamilton se hubiese quedado solo si cada corredor se queda como el caso de Pérez Coapio o Frigo o otros corredores que están solos pues hombre la carrera iría mucho más más incierta y mucho más rápida y habría más cabalgadas pero bueno así se hace que la carrera vaya más controlada Bueno, tú has estado compitiendo en Francia has estado también intentando ver etapas del Tour pero la climatología os ha impedido me parece ver todo lo que queríais y no sé si tenías contacto con internet o viéndolo en periódicos en canales extranjeros con el Giro de Italia pero la verdad es que es un Giro en el que por H o por B por diferentes motivos por caídas como Bartol y por la agresión ayer imperdonable lo de Casagrande y por el tema del doping pues que se ha quedado sin muchas de las grandes figuras pero lo importante es que haya espectáculo y que sea quien sean los nombres haya corredores con poca diferencia en la general ¿no? K. Del Evans no contaba pero si está aquí hay que ponerse en pie ante él eso está claro yo creo que el Giro sigue y no hay que quitar mérito a todos los corredores que están luchando por conseguir la victoria en el Giro y victorias de etapa yo creo que el espectáculo continúa según se ve en la tele la gente pues se está respondiendo que parecía que después de todos los escándalos pues por lo menos mi temor era que la gente se echase un poco atrás ¿no? y estuviese desengañada con todo este ciclismo que estamos viviendo ahora pero bueno yo creo que la gente es inteligente y se está dando cuenta pues que no que no es todo como lo pintan y que el ciclismo es bonito y que hay que seguir con él eso no cabe duda bueno ahora a Pietro Kauquioli que es un hombre bien situado en la general en busca de del corredor mexicano ha dejado con facilidad al otro grupo y en cuanto al Tour que ahí sí que desde luego pase lo que pase y bastante pasó ya en el año 98 la gente sigue respondiendo de manera espectacular en todas las etapas sean llanas sean de montaña sean contra reloj bueno pues no va a estar ya en Ulrich y eso es una pena y ahora es todos contra el americano ¿no? pues sí yo creo que aparecerá gente nueva yo creo que que ahora mismo estamos viviendo pues yo creo que otra vez una transición ¿no? entre gente que que bueno me voy a incluir ¿no? que llevamos ya ocho años de profesional nueve y bueno gente que que está viniendo joven que vienen dando dando por detrás y bueno pues siempre va a saltar la sorpresa ojalá la sorpresa seamos nosotros pero pueda haber alguna sorpresa en el Tour y bueno así a con la lista en la mano ¿no? está Armstrong un punto por encima de los demás y está el dúo de Kelme Botero y Oscar Sevilla y el dúo de Once con Veloc y y contigo no sé si en algún momento decís bueno vamos a un pacto a tratar de destronar al americano porque claro haciendo la guerra cada uno por su cuenta también es más difícil ¿no? pactos, pactos lo que pasa es que los pactos cambian de un día para otro incluso dentro de la misma etapa ¿no? complicado ¿no? yo creo que es complicado los pactos está claro que aquí vamos a jugar cada uno nuestras bazas en momentos dados si nos interesa podemos juntarnos todos pero bueno de momento está claro que Armstrong es Armstrong en el Tour suele ser Super Armstrong y bueno hasta el momento es el hombre a batir ¿no? y difícil batirle pero con esa ambición vamos bueno y tú has estado desde el país vaso que no pudiste acabar también con un aclimatológico una aclimatología terrorífica entrenando y Peyo lo conoce perfectamente alberto con con Manolo Saiz los entrenamientos que pone Manolo Saiz que si se cumplen son absolutamente brutales ¿no? pero claro es lo que hay que hacer para luego sacar tajada en las carreras sí bueno después del país vasco se me cortó un poco pues la preparación que yo llevaba tuve que estar prácticamente 10 días parado y luego bueno pues otra vez volver a entrenar volver a intentar coger el punto y bueno pues sí que es cierto que he entrenado mucho y bueno me ha venido bien para estar igual un poquito mejor de lo que yo esperaba he intentado adelantar la preparación y ahora pues bueno más tranquilo ir mejorando y llegar a ese turno en el mejor momento muy buenas muy buenas hola pues el entrenamiento que dices que has tenido te ha cuntido porque tu actuación en la mil libre te pone como un candidato al tour por lo menos en algunos sitios has salido ¿tú crees que puede ser Armstrong puede ser un hombre que se le puede derrotar? bueno ahora sí que sí que se puede con él se ha visto en la vida y bueno pues que al contar lo pude con él que la montaña sigue siendo pues un hombre muy peligroso y muy potente pero bueno el equipo ha estado en momentos batiéndole y en momentos pues no poder batirle pero cerca de él el tour sabemos que es otra historia y tú lo sabes y bueno y sobre todo Armstrong en el tour aparece como digo yo super Armstrong y bueno hombre todo ciclista tiene un principio y un fin como han tenido Indurain como han tenido todos los corredores pero de momento en el tour el año pasado fue muy 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 superior a todos y este año pues habrá que verlo vamos con la ambición de intentar poder con él pero con la realidad de que ahora mismo es el hombre más fuerte que hay en el pelotón es el hombre más fuerte que hay en el pelotón un mes más de un mes del tour de Francia y según lo has visto tú quiero que me lo digas si tiene la visión de mejora y tú también me imagino que tienes un margen de mejora sobre todo después de ese problema que tuviste en la vuelta del Peri Vasco ¿no? Sí hombre yo así lo pienso siempre te falta de quitar de quitar peso te falta de seguir mejorando y bueno pues llegó un mes y medio de preparación total de cara al tour entonces bueno todavía queda tiempo y yo creo que queda margen de mejora él pues yo me imagino que también hombre Astro es un hombre muy ambicioso que le gusta ganar en todas las carreras pero yo creo que él lleva muchos años ya de experiencia ha ganado tres tours y sabe cómo está y sabrá que todavía tiene un porcentaje de mejora y que llegará todavía mejor al tour oye Igor y aparte de lo que se ha ido por fuera ¿qué piensas que puedes hacer en el tour? aparte de que se te plantea a ti ya como una persona que puede aspirar ¿tú cómo te ves? hombre yo yo me veo bien yo creo que cada año siempre he dicho que mi mejora va a ir sobre todo con la experiencia y con los años y de hecho pues en a contrarlo no es que haya hecho nada especial sino que bueno pues cada año te vas haciendo más y cada año vas mejorando y bueno pues este año quizás estoy incluso mejor que el año pasado yo pienso en la contrarlo hasta la fecha yo al tour parto con muchísimas ganas y con muchas ambiciones de momento sí que tenemos claro en el equipo que Veloki parte primero de la fila porque de hecho ha hecho dos años tercero y eso no se hace así por así y es un hombre Galones ¿no? Galones que tiene ya Galones pero ganados además ganados bien ganados entonces bueno está claro que este año el tour quizás hay contrarlos más llanas y me pueda venir mejor pero bueno eso es una suposición y veremos a ver con tal de estar uno de los dos ahí pues a ver a ver si podemos pelear por algo más que lo del año pasado Os pondremos a los dos de favoritos en Eurosport de cara a este tour de todas maneras tú a quién ves de favorito volviendo aquí a la cara que estamos ahora al Giro ¿a quién ves tú de favorito después de todos los sucesos que ha habido en este Giro y todas las retiradas? Bueno pues no sabría ni decirte yo creo que Hamilton tiene a su favor la contrarreloj aunque se le está viendo estos días un poco sobre todo y justo en la montaña ayer yo dije a ver si va a ganar Scartin ojalá o Aitor González pero bueno yo creo que los italianos hay el caso de Cauquioli es un hombre que va muy bien para arriba que la contrarreloj no es que se defienda bien bien pero tampoco mal no sé a ver si saltará la sorpresa porque de momento está habiendo tantas que al final va a saltar la sorpresa de cualquier corredor la verdad se puede decir hasta a frigo hay cantidad de corredores que pueden pero hoy lo veremos ¿no Igor? hoy creo que Antonio hombre que da esa contraria pero lo que está claro que el Alesio yo desde el principio del Giro diciendo que quiere un mayo del Alesio porque es un equipo que está en todas partes con 4 o 5 corredores tiene Nagoti ahí tapado que no es un número para ganar pero aguanta sin dar la cara pero cantidad de corredores bueno Pelichotti ya le visteis el año pasado también en la Vuelta como se metió delante y dan espectáculo allá donde van bueno y ahora el equipo 11 en cuanto a los que el bloque del Tour aunque no esté decidido todavía exactamente los 9 se divide en dos y Vuelta Alemania y Bicicleta Vasca y ahí pues a tope ya ¿no? sí 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 sobre todo Vuelta Alemania vamos un buen equipo pero yo creo que sobre todo a la Bicicleta Vasca va a participar un equipo pues pues casi casi pre-Tour ¿no? van a estar ahí Joseba Marcos Serrano Acevedo Álvaro no sé Pradera yo creo que mucha gente que va a luchar por ganar la Bicicleta Vasca y luego bueno pues Vuelta Alemania parto yo parte Yaxe partimos y luego van corredores jóvenes que también vamos a cumplir nuestras opciones y vamos a intentar y vamos a dar la Vuelta Alemania para casa pues mira la Vuelta Alemania hablando de Vuelta Alemania aquí está Jens Hefner que se encontró con la malla rosa no se la encontró se la ganó en aquella escapada y a base de sufrir y de aguantar ha vuelto a conectar con los de cabeza se ha vuelto a quedar sería una sorpresa que hoy siguiese de rosa pero hay que quitarse el sombrero entre un ciclista de casi 38 años que desde luego lo está dando todo ¿no? Sí mira Pello ahí ves ahí hubieses podido quién te hubiese dicho que no estarías ahora del líder en un giro tendría que haber seguido ¿verdad? Sí, sí voy viendo eso ahora que sí Jens Hefner está impresionante es igual hay otras cosas buenas en la vida también lo bueno es que no te lo vas a encontrar en la Vuelta Alemania que él ya ganó una porque del giro evidentemente no va a seguir a la Vuelta Alemania bueno pues seguimos en contacto de cara al Tour ¿la Vuelta a Cataluña la hacéis? Sí, en principio sí es lo que tenemos en el calendario Vuelta a Cataluña será después del giro la siguiente retransmisión y ya el aperitivo para el Tour aquí en Eurosport pues muchas gracias por atendernos Igor ya sabes que te admiramos y que te queremos aquí en Eurosport y que vaya todo bien de cara al Tour y que en el Tour pues no tengamos que hablar por teléfono ningún día contigo en plena etapa que sea solo por la noche eso espero eso espero venga gracias suerte Popovic también va pensando en guardar su puesto para la general y con 22 años el tío está dando una exhibición no sabemos dentro de dos años estará ya exprimido como un limón o no pero Popovic demostrando su calidad no pero si está perdiendo mucho tiempo aquí está Saboldelli este es el grupo de no del líder que va ya muy descolgado pero sí de los de los favoritos de Pérez Copio con la magia rosa 332 que no es este grupo este es el que vaya intercadar entre los dos por lo tanto no hay mucha diferencia porque tiene los dos corredores de Alesio a un minuto aunque iba aumentando la diferencia hemos visto un un detalle antes de no irnos si te has fijado cuando Castelano el director del giro se ha acercado a a Pérez Copio y sorprendentemente le ha hecho un gesto con la mano como no me los dejes todos fuera de control párate párate y luego ha disimulado y ha dicho que le saludaba y otra vez le decía que bueno bueno Castelano ya sé que son italianos que vienen detrás de Pérez Copio pero él va a ganar la etapa y no quiere que le coja nadie es un gesto un poco extraño opuesto al que suele pasar en la Vuelta a España en otras carreras cuando llaman a los hermanos Pérez o a Moreno y dicen oye anima a tus corredores que revienten la etapa porque llegamos de noche pues hoy parece lo contrario como se le hubiera dicho al mexicano diciendo oye donde vas que me los sacas a todos de la clasificación aunque ya sabemos que está muy lejos en la general él no cuenta para nada tendría que llegar ayer para ganarles hoy haber llegado ayer para ganarles hoy en la general Pérez Coopio que está a 14 minutos 29 segundos en la general pues oye y perdona y esa es una táctica inteligente la de haber perdido tiempo en otras etapas porque si no si estuviese un minuto en la general ahí no estaría Pérez Coopio y escapado claro no no lo que pasa que todavía no está claro quién es el líder ahora mismo estamos viendo que el Mapei está asumiendo de momento esa función con con Kadel Evans pero realmente la malga rosa aparte de la que llevas tú puesta encima nadie la tiene en estos momentos porque Hedner se ha quedado ya evidentemente no va no va a empalmar y bueno la malga rosa ahí tiene que estar no sé si piensas lo mismo que yo en por qué tira el equipo Mapei como me conoces ya me los he divino con la mirada por qué tira el equipo Mapei para dejar Hamilton sí 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 ha ganado dos puntos sí has ganado vale pero no te voy a dejar en bici ¿me dejarás salir hoy con Silvia y contigo andar en bici? tú ya has tenido tu oportunidad esta mañana pues te llevará el programa de animales que va a hacer en Telemadria ahora o sea que tendrás que hacer de tendrás que hacer de de perrito así pues quedan ya solo tres kilómetros y estamos ya a mucha altura a dos mil metros sobre el nivel del mar donde puede hacer molto fredo pero afortunadamente brilla el sol aparte del frío lo que eso es la falta de presión en el oxígeno que hace que que no es que falta oxígeno sino falta de presión en el oxígeno que por lo tanto tu cuerpo no absorbe tanto oxígeno y te cuesta mucho más respirar y a la vez te cuesta más que el oxígeno tiene los músculos y el agotamiento vamos a decir que el aire es menos denso y así nos entendemos todos y no metemos la pata en un término técnico que luego a lo mejor alguno nos nos dice que no hablamos con propiedad yo no he metido la pata bueno si hay alguno que lo diga pero vamos que realmente es así aparte que he hecho muchas concentraciones yo en Navacerrada y me la tengo que explicar para que asumiera lo que estaba haciendo y por qué lo estaba haciendo bueno recordemos que Kau Kiyoli perdona Hefner no cuenta está de K del Evans a 30 tiene 38 segundos de ventaja hay bonificaciones y yo creo que sí que no está tirando para dejar a Hamilton pero es un puerto con pendientes del 6 del 7% y es diferente luego veremos en el otro que son 4 kilómetros solo y en la bajada pero hombre hoy va a quedar eliminado yo creo la malla rosa Jens Hefner pero entre los demás van a seguir las cosas abiertas de cara a mañana y de cara luego a la contrarro del sábado donde como sigan así las cosas el duelo va a ser entre los dos corredores que hablan inglés es que como siga así a mí me van en cierta manera me van a decepcionar porque yo creo que y pienso todavía todavía no voy a quitarme esa idea de la cabeza de que alguien tiene que sorprender hoy alguien tiene que dar un pequeño golpe de mando y decir aquí estoy yo y después de todo lo que ha pasado en el giro ahora aprovecho mi oportunidad y voy a ser el nuevo patrón de este giro y voy a ser yo quien asuma el mando de la carrera pero como estén tal y como están ahora mismo en el siguiente puerto pues queda la verdad es que este tampoco tiene una pendiente muy dura luego Campolongo pues tiene es más corto tiene solamente 4 kilómetros pero sí que es más duro quizás ahí sea el momento para que alguien lance su ataque e intente dejar a sus rivales bueno que sí está claro que los kilómetros de hoy aunque no marquen diferencia sí castigarán el organismo de los ciclistas de diferente manera según el estado en el que estén y ahí vemos 1-0-3 sobre Cauquioli y bueno Cauquioli le mete un minuto a Depaoli y no sabemos exactamente ahora donde está el grupo no de la malla rosa sino el grupo de los poderosos porque podría ser ahora ya malla rosa virtual este hombre Pietro Cauquioli que como también nos ha apuntado Igor González Galdiano y otros días hemos repasado su palmarés es un hombre que en el tiro ha estado ahí ya varios años entre los 10 primeros y por qué no podría ser esta aprovechar su oportunidad oye que si unos no vienen otros no están y otros los han expulsado es problema suyo Pantani ganó un tour y con el paso de los años ya se nos va olvidando que ganó un tour en el que acabaron 80 corredores a mí me parece que cualquier carrera cualquier carrera la gana el que es mejor en ese recorrido que se ha previsto en la carrera y con esos rivales que se han encontrado en la carrera por lo tanto yo el que gane este giro no voy a quitar ningún valor en absoluto o sea depende de que gente tengas alrededor pues va a ser más duro o menos duro pero será el ganador de este giro y como dices tú puede ser bien Cauquioli hemos estado hablando hay muchísimos favoritos muchos candidatos a esa María Rosa y en estos momentos de la carrera en estos momentos del giro Cauquioli es el que está teniendo más posibilidades porque lleva más de un minuto a su compañero de equipo de Pauli por lo tanto llevará algo más no creo que tampoco de Pauli esté muy alejado del pelotón y está subiendo como si nada el tío hombre este no es el puerto anterior pero está subiendo con una buena cadencia sin ponerse de pie y si no lo digo reviento con casco además y me hubiera gustado mirar así esta mañana para dejarte por ahí va muy bien va muy bien la verdad es que pedaleo redondo es cierto que el puerto no tiene rampas muy duras la media es de un 6% vaya bonito ahí el final con tantas horquillas bueno y aquí podrá ver a lo mejor no exactamente al ciclista pero sí toda la caravana que sigue al líder de la carrera bueno esto es la clasificación del favorito no le ponen a Caucioli pero en esta ordenante de Scartin 20 segundos menos que Scartin tiene bueno y se interesa también ver cómo puede quedar a 4.25 grupo de la malla rosa que claro está regulando y atentos que ya atentos todavía quedaba el corredor de Colpac intercalado que recuerden arrancó abajo del puerto y ahora ya se pone la cosa seria porque ha desaparecido Andrea Noé y es Cade Evans en primera persona el que se pone a tirar porque hay que dejar a Tyler Hamilton y ha hecho hueco se lleva Darío Frigo de la rueda y bueno se está haciendo hueco Tyler Hamilton peleando muchísimo parece que está en un kilómetro Frigo ahora tira Savoldelli también ha aguantado el hombre de Colpac que se ha metido ahí no no pero se ve ahí la gorrita de Hamilton si a ver si Hamilton a lo tonto a lo tonto va a aguantar ahí después de haberse quedado en el puerto anterior y en estos que son más suaves que puede aguantar y sigue su nombre que le favorece contra el gol bueno otro ataque de Cade Evans lo que pasa que lo llevan ya mucha tralla y van muy castigados pero no es un puerto como para marcar diferencias eso sí ese ese handicap para todos que es la la altura 2250 metros sobre el nivel del mar no, no lo consigue dejarles intenta Cade Evans acelerar la marcha pero no hay suficiente y a palo limpio el gran beneficiado de todo esto es Pietro Cauquioli claro por supuesto para ganar la etapa el mexicano pero para asaltar la general es el corredor italiano el gran beneficiado y espérate que Cauquioli con la moral que va a tener pensando que puede conseguir esa maldad rosa de momento no está perdiendo tiempo con respecto al mexicano de momento está manteniendo ese minuto que llevaba mira ya la ha cogido de de Paoli así absorbido ya mientras está teniendo Darío Frigo ya muy cerquita de acercándose al alto están las 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 zetas cuando coronen ese paso por Doi a 20 puntos para la clasificación de la montaña bueno vamos a ver qué tal queda la montaña porque el mexicano va a sumar muchísimos puntos no cuenta hoy el el colombiano Castellblanco porque no ha pasado en ningún momento los los puertos y podría ser Pérez Cuapio el nuevo líder de la montaña y se lo merecería desde luego recuerden que ya ha ganado una etapa y se encontraría también con ese liderato de la montaña por vez primera el ciclista mexicano el año pasado también ganó una etapa pero no ganó la montaña Pérez Cuapio tenía 15 puntos y sí bueno simplemente ya con los 20 del paso por Doi va a ser el líder claro y con ventaja porque ni Castellblanco ni Marcholi van a sumar puntos y Casagrande que ya no está en carrera claro cuando te echan de una carrera no lo acabas desapareces de las clasificaciones también por puntos pues hay muchos que se sienten líderes de la carrera estamos viendo a Darío Frigo que también asume esa responsabilidad y hombre intentando dejar a sus rivales pero también yendo a por tanto por Pérez Cuapio que estamos viendo ahora mismo en la imagen como por Cauquioli que sí ese es peligroso de cara a la general y sí que tienen que tener cuidado de no dejarle coger mucho tiempo vamos a ver aquí en el paso por el Pordoy la diferencia que marcan los corredores bueno pues se lleva los 20 puntos se lleva la prima también económica de la cima Copi y es el líder de la montaña con clara ventaja el mexicano Pérez Cuapio no se ha quitado los manguitos ni para subir eso es curioso lo suyo es llevar los bajados y luego ponértelos para la bajada pero vaya ascensión que está haciendo Pietro Cauquioli no sé por qué va bien cuando a alguien ya le empieza a sobrar de todo y se empieza a quitar de todo es que le pesan los kilómetros y le pesa la dureza una victoria bueno lo que hizo un hombre de gran fondo perdona porque la etapa lo único que ganó este año la victoria en Aragón fue el mejor el día que se llegó en alto en la vuelta a Aragón y bueno uno de los días el superviviente de una escapada casi de salida los demás los corredores importantes de la general les fueron cazando pero él aguantó hasta el final cuando por detrás venían muy muy deprisa los que los que se jugaban la general allí en Valdelinares pero bueno nada que ver por supuesto para un italiano lo que podría conseguir hoy ¿no? Pietro Cauquioli ya está cerquita ¿eh? minuto pelado si pues eso ha mantenido esa distancia perdiendo un poquito de tiempo lo que miedo me estaba dando cuando pasaron por ese pasillo de gente cuando se ha puesto el carabinier ahí delante yo no sé qué haces qué hacía ese hombre ahí pero bueno ha conseguido guiar sin caerse y ha perdido no pues el cronómetro hay que ponerlo a cero ahora porque el 1.23 da igual porque Pérez Coopio no cuenta para la general y recuerden la escasísima desventaja que tiene y Hamilton que se queda junto a Gotti y lo que no sabemos ya si tiene ahí a Carlos Sastre y otro bueno pero la desventaja es mínima y vienen Cade Levans Saboldelli y Frigo que bien Saboldelli recuerden una etapa como la de hoy incluso Cade Levans está petando un poquito ahí que ha petado es realmente Hamilton este es cómo sufre Cade Levans cómo aguante cómo ha estado atacando ahí varias veces su forma de correr característica abriendo los codos como si fuera una BTT en cierta montaña vamos a ver porque 45 segundos ahora mismo es Maya Rosa virtual Pietro Cauquioli porque con respecto a Hamilton pero con respecto a Frigo solo son 9 segundos y le saca un minuto prácticamente 55 segundos Saboldelli Evans que se pone ahí un chubasquero por lo tanto es Maya Rosa virtual como decíamos son 32 segundos de desventaja con respecto a Evans Aitor González que ahora en el descenso no creo vaya a tener problemas para enlazar pero no ha podido seguir el ritmo los tirones que han ido dando ahí aquí viene Fernando Escartín bravísimo todo el bloque del Alesio normalmente en esta bajada tienen que volver a unirse no como ha pasado antes hay un entendimiento perfecto entre los cuatro corredores que iban tras Pérez Coapio y Cauquioli lo lógico es que por detrás teniendo un objetivo por alcanzar es más fácil el bajar más rápido y el atrapar los que tienen delante ahora yo creo que Tyler Hamilton si ha tenido problemas en el puerto anterior y ha tenido problemas en este en el Pordoy en el paso Campolongo se tiene que ahí está Tyler Hamilton bajando en solitario ha dejado a los demás se deja unos metros todo bien y recuerden estamos a más de 2000 metros recién asfaltado ese tramo y ya los corredores de uno en uno Saboldelli que ya está cogiendo ventaja en la bajada aquí está la oportunidad del Falco del halcón Saboldelli como baja este hombre que bien traza el tío solo ver esa curva ya se ve lo bien que traza que es la clave en una bici trazar porque en una moto en un coche pisas o abres puño y ala pero aquí lo importante es no perder velocidad y trazar para no perder tiempo bueno pues aquí Pelichotti que tal vez no lo está haciendo también pero es un chaval muy joven Rasmussen y George Hotsning coronando a 2'45 de Cauquioli y a 4'10 de Pérez que exhibición vamos a ver ahora con Pablo Saboldelli a ver si nos mantiene la imagen un poquito de él porque es un espectáculo de ver el bajar Pablo Saboldelli la anécdota me gustan también las bicicletas es que es perfecto apura al máximo cuando tenía en el equipo Sae con las Canon pedía bicicletas no tan rígidas incluso estos equipos y estas marcas importantes tienen bicis de serie aquí pasa Verbrugge y él pedía que le hiciesen bicis con el tubo diagonal no tan voluminoso no tan sobredimensionado para que no fuesen tan rígidas las bicis porque no quería una bici tan rígida Pablo Saboldelli no le apetecía quería notar cierta flexión en la bici en teoría eso es una pérdida de fuerza hacia adelante tampoco le daban un chicle pero no tan rígida tan rígida como las Canon del equipo y que uno se compra en las tiendas es que lo alucinante de un tío así es que no da sensación de miedo y va más deprisa que los demás eso es bajar rápido y bajar con seguridad hay gente que baja rápido pero se la están jugando constantemente en cada curva y otros que a pesar de bajar despacio pues ponen peligro el tiempo lo que ha hecho Frigo ahí le ha metido dos segundos sí no los dos segundos y luego la paliza que te metes para arrancar después de la curva para volver a coger la velocidad lo menos a Voldelli es que no pierde esa velocidad o pierde la mínima siguen llegando corredores ya 5'39 de la cabeza y Alesio que menuda estocada si no lo tenía ya claro va a meter en la clasificación por equipos y Grupo Maya Rosa a 4'25 de sus rivales en la general también con con Popovic con Faresin pues chau a la Malia Rosa ¿no? ¿cómo lo dirá este Gender? o Faresin o Faresin ¿no? olvídense de la Malia Rosa en las espaldas de Gender o Chus que es una cosa más más coloquial ¿no? como la despedida más entre colegas sí pero hay que darle las gracias ¿no? por el espectáculo que nos ha dado a Gender de aguantar día tras día la Malia Rosa ¿no? ha hecho un sobrefuerzo el hombre este porque ha superado su calidad has estado poniendo su calidad como ciclista esto hay que darle también un toque porque no conduce a mucho ¿eh? arriesgarse así y sobre todo porque luego muchos cicloturistas le imitan y es muy peligroso pues no sé ¿a qué viene eso? además la bici claro pierde peso en el tren delantero y cualquier vibración cualquier bache hace que te puedas caer y bueno imagínense si imagínense lo que estoy pensando que ya se lo están imaginando ¿no? donde llevaba colgando las posaderas y la rueda delantera y la rueda trasera o sea que no queremos que nuestros amigos cicloturistas o ciclistas de competición de tres categorías imiten a Pablo Saboldelli bueno pues Evans incluso adelantado a Darío Frigo recuerden que por delante hay dos corredores pero es cuapio en busca de una etapa que sería histórica si consigues ganar la etapa arrancando tan de lejos el mexicano pero como se ha marchado este hombre Saboldelli aparte de esa de su mérito a ver cómo va atrás esta curva frena entra y luego vemos que no hace se pone a pedalear en el momento justo y luego no abre la rodilla a veces tenemos tendencia a la hora de coger una curva de abrir la rodilla hacia el lado de la curva eso pues en realidad es un poco de demostración de miedo de querer frenar la velocidad a última hora aquí no va recto en las motos se tumban y se tiran porque se les acaba el neumático así bajan al centro de gravedad y en las motos además claro pues mira de eso podías haber hablado con Silvia que de motos se entiende un montón si es verdad he oído que quiere ser corredora de motos lo que ya no sabes es que yo corría en moto antes de en bici que en bici pero era más malo que igual nada pero esto es esto es otra forma de trazar las curvas que en moto en primer lugar por lo que dices tú no de darle que bonita da envidia hacerles bajar así porque luego que bajar en bici pero es bien diferente a la moto por el hecho de que en bici llevas debajo una máquina de 8 o 10 kilos redondeando 10 kilos y en moto pues no llevas una de 100-150 y no es lo mismo y por eso cualquier movimiento encima de la bici hace que todo 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 baile todo se ve afectado en cambio en la moto el mérito hoy lo tienen como siempre vamos todos los días lo tienen los motoristas de los cámaras que llevan su peso además suelen ser gente de peso los motoristas de buen comer y luego llevan el peso del cámara y el peso del equipo del cámara bueno Pérez Coapio tampoco baja mal Cauquioli que de cara a la general está siendo el gran beneficiado de esta etapa pero recuerden que mañana queda otra y además con llegada en alto lo que pasa es que hay muchos puertos al principio de la misma luego un trago intermedio sin ellos y vuelven a aparecer ¡uy! los puertos al final y Saboldelli que está haciendo honor a su fama y se va en la bajada lo que pasa es que bueno aunque ahora bajan a cuánto 50, 60, 70 por hora y parece que se estira mucho pero en segundos son muy pocos todo lo contrario con la subida que 50 metros son bastante segundos eso es en los metros que tienen ahora la velocidad que van pues en tiempo se traduce en muy poquitos segundos lo que sí es cierto es que la diferencia es abismal con respecto a la anterior bajada la del Fedaya donde el cliente pues delante no han tirado muy fuerte y eso ha permitido que por detrás se fueran uniendo muchos corredores que habían quedado descolgados en la subida sin embargo aquí están nadie está cediendo no solamente no ceden no dejan de bajar al máximo sino que en los grupos se están atacando como estamos viendo con Saboldelli que se está acercando mucho a Kaukiolye solamente en la bajada está ganándole muchísimo tiempo ya ahí vienen los otros dos y hay otro ciclista más parece Pavel Tonkov Tonkov o Garate sí, sí, sí es Garate es Garate Juan Magarate haciéndolo muy bien ha entrado en conexión es otro que baja como quiere y Hamilton también baja Hamilton no va muy lejos Hamilton y Aitor y Garate sensacional recuerden como también por las bajas de diferente tipo ha ido escalando posiciones en la general Juan Magarate hoy ya ha partido como el décimo primero Iná ya está subiendo el mexicano y él estaría deseando que llegase de nuevo la ascensión pero recuerden que son solo cuatro kilómetros este último puerto de la jornada vamos a ver quién es el sucesor en el álbum de oro del Giro de Italia de Claudio Chiapucci último vencedor aquí en esta línea de meta lo vemos después de la pausa pues ya están subiendo recuerden la sensacional etapa que está protagonizando Juan Magarate va a llegar Hamilton atentos que Hamilton que les había pasado Canuta se habían necesitado de la artillería de sus compañeros de Sastre de Rasmussen etcétera y ahora llega a ellos lo que pasa es que están iniciando el puerto bueno pues Cadele Vance Frigo hay otro que está a punto Aitor González va a llegar en el momento en que se van a poner a tensar a tope bueno este puerto es diferente a los que han subido anteriormente son cuatro kilómetros de subida bueno bueno está eufórico ya le pasa el hermano está eufórico y diciendo esto ya es mío a diez kilómetros esto es una chulería una butaz dirían en Francia a diez kilómetros del final no sé pero iba riéndose y celebrando un posible triunfo un probable yo creo ya posible cualquiera probable él pues no hay que lo que es para meta para el mexicano y bueno ya con la victoria según él vamos a ser el que más posibilidades tiene más probabilidades ¿no Antonio? hay que tiene de ganar la etapa pero aquí viene este hombre siguiéndole muy de cerca vamos a ver en qué queda todo este porque la situación de la carrera está todavía sin decidir y por detrás de Cauquioli también recordamos que viene ese grupo en el que está Cadel Evans en el que está Darío Frigo Saboldelli y son cuatro kilómetros de subida y de ahí bajan a meta aquí las dos últimas veces que ha llegado el tiro Indurain ha sido segundo tras Chiappucci fue segundo tras Chiappucci y tras Franco Bona y Jens Heppner que ya ha perdido mucho pero no se rinde el tío pasó con más de cinco minutos de desventaja por la cima Coppi bueno ya no está no puede estar bueno Juan Magarate que decide ponerse a tirar entró por fin en conexión Aitor González y este es el repoker de ciclistas y ahí está Hamilton pues Hamilton aprendiendo un poco de bueno no ha hecho teatro pero si se ha dejado ir de de su líder durante tantos años Lance Armstrong Hamilton que lo ha pasado mal Hamilton yo no creo que haya estado fingiendo delante de sus rivales y la verdad yo pensaba que en este puerto todavía por supuesto no se ha pasado ni en la mitad del puerto pero pensaba que en este puerto iba a pasar problemas de momento está aguantando muy bien allí y en los demás puertos ha estado sufrir muchísimo ha estado haciendo la goma hasta que se quedaba y yo pienso que si se arranca en este puerto lo tienen que saber sus rivales porque lo tienen que poner a prueba no lo pueden dejar llegar así si se arranca en este puerto él se va a quedar tal y como ha subido los demás puertos sería lo lógico bueno ya está el líder empezando también a subir pero hombre que ha sido protagonista de este Giro de Italia durante muchísimos días ha aprovechado una oportunidad el día en que Garcelli yendo de líder se enteró de esa noticia de ese no negativo y dejó de controlar la carrera dejó de ser el responsable de la seguridad en la carrera el responsable de los ataques uy Karel Evans como iba pegadito y como casi hacia el afilador vamos a ver Saboldelli si es que está a punto de contactar con Kaukioli o es que le están echando el guante y como está sufriendo ahí el Irundarra se dice ¿no? sí el ciclista que estuvo en el Iberdrola el equipo Iberdrola el Iguizcuano porque había hay otro también o había en Castilla y León pues entregan una etapa en la vuelta al Vidas o en la vuelta de su tierra y otra en la vuelta a Vidas en su último año pero no encontró equipo español y podrá decir menos mal que no encontró equipo español porque más no le va en el equipo Lampre ya como claro líder y eso que antes hemos visto como Tonkov pasaba bastante de él pero Tonkov ya no cuenta hace tiempo que no cuenta para este giro y tampoco cuenta hoy para ya la etapa y atentos a la exhibición que está dando hoy Pietro Kaukioli en lo que puede ser su gran día como ciclista profesional hasta el momento su mejor día hasta el momento y vamos a ver si tenemos las referencias entre sobre todo Pietro Kaukioli y Saboldelli este hombre que tenemos ahora todavía tiene que estar cerca esta tarde el divino calvo que tiene que hacer ya de aquí al domingo tiene que hacer visita a sus compañeros del Alesio a pedirle ropa Jordi Jordi Ruiz le llamamos luego que te pide una camiseta yo sigo siendo de Fasabortolo tú desde Fasabortolo es que ahora mismo eres el que más anda de Fasabortolo posiblemente y eso que ando muy poco pero Alesio no pues Frigo es el que está tomando el peso de la caza eso da por Saboldelli en primer lugar vamos a ver aquí cuando faltan 7 kilómetros para Pietro Kaukioli qué diferencia viene este hombre Saboldelli Antonio tira de cronómetro Kaukioli ganó el año pasado dos etapas fue el noveno en el giro pero claro al no aspirar claramente a la general ganó dos etapas y este año ya sí que piensa claramente en la general y es que es Maya Rosa virtual Pietro Kaukioli y ahí está el mexicano y se permitió la chulería de ya celebrar la victoria a falta de 10 kilómetros y sobre todo ten en cuenta que en una subida no le van a echar mano pero en una bajada cuidado ojalá no por supuesto porque está organizando un etapón Julio Alberto Pérez Coapio que bueno todavía no pasó muchos puertos en cabeza pero sí ya lo que sí lleva es muchísimos kilómetros escapado con respecto a los otros corredores importantes porque recuerden que su último obstáculo fue Daniele de Paoli que coronó primero en Fedaya Marmolada pero luego ya en la bajada le cazó y en cuanto se comenzó a subir el paso por dos y le dejó es decir como líder de carrera lleva desde la bajada de la marmolada pero como corredor escapado del resto de los corredores lleva desde el principio de Fedaya Marmolada se ha peinado Antonio entonces ya con la gorra no se le ha quitado la gomina si se ha peinado ah la gomina que llevaba de ojo a la gorra bueno pues ya está premio a la montaña 500 metros para el corredor mexicano y la verdad es que la tiene ganada porque tiene esta bajada y luego solo le quedan los 300 metros de subida que son los que llevan hasta la mitad una subida 6% por lo tanto ahí no puede haber y sobre todo que son 300 metros únicamente y en la guerra está la batalla el interés sobre todo aparte de esa casi segura victoria del mexicano pues la lucha que hay por detrás de Cauquioli Saboldelli y el grupito liderado por Darío Frigo en el que van todavía Tiger Hamilton que ha estado haciendo algo más durante toda la etapa y el hombre va a llegar sin perder tiempo y luego Juan Magárate sensacional el ciclista de Irún en una línea de meta en la cual Indurain se vistió de rosa en lo que iba a ser su segunda victoria en el giro vamos a ver estaba cerca Saboldelli parece de Cauquioli en la clasificación general están separados por muy poquito Cauquioli por delante 29 segundos delante de Saboldelli por lo tanto para este hombre todo lo que sea estar incluso con Saboldelli es bueno de cara a la malla rosa pero recuerden que queda la bajada final y cómo está el tío en plan Buñón solo mueve las piernas subiendo y regulando perfectamente Pietro Cauquioli último puerto ya para saca 500 metros ahí lo vamos a ver ese es el cartel que antes veíamos de 500 metros en esta velocidad puede ser ¿cuánto? 1.15 1.20 sí una gran diferencia ya lo único que puede hacer perder la etapa realmente es una desgracia un pinchazo una caída por lo demás en condiciones normales tiene que ganar lo que no hay diferencia en lo que da emociones los juntos que están Saboldelli y Cauquioli y por detrás malas noticias Aitor González y Gárate que se están descolgando cuando les queda muy poquito para llegar arriba vamos a ver si hacen un esfuerzo hombre Gárate como ha demostrado que ha bajado anteriormente el paso por Doi no se tiene si se queda un poquito en Palmará bajando es de los hombres que baja muy bien también bueno pues la resurrección ala ha metido ahí el plato de pues se ha metido de verdad o no de Saboldelli 1.2 aquí vamos aproximadamente 1.20 perderá sí 6.5 km y este se tiene que lanzar también a tope bueno que bueno Saboldelli de todas maneras tendría que llegar a él y sacarle a 29 segundos para arrebatarle la malla rosa a Pietro Cauquioli que recuerden Skadel Evans su principal rival para la general con esos 32 segundos le tiene cerca eh tiene cerca Saboldelli a a Pietro Cauquioli y lo importante es ver bueno estos están aquí también están aquí también y Garate que ha vuelto los dos Garate y Héctor González han vuelto a enlazar no va a haber diferencias entre todos estos corredores de cara a la etapa de mañana que al ser llegada en alto bueno pues debería haberlas aunque tampoco es para para tirar cohetes esa esa extensión final la decimos séptima etapa recuerden tiene puertos al principio de la misma como Gardena el Selda larguísimo descenso mañana llegamos a estar a 194 metros apenas sobre el nivel del mar luego en arco a 94 metros para finalmente subir esa Folgaria que solo tiene 1166 metros sobre el nivel del mar vemos que por detrás se están relevando de tanto Dario Frigo como Tyler Hémito como Kadeleman se están pasando los relevos es que aquí se la están jugando si quieren llegar juntos y no perder tiempo con respecto a su gol de Likalkiuli tienen que Mosea tirar a tope los tres por supuesto que hombre no tienen necesidad ni Héctor González ni Juan Magárate de tirar ahora una cosa es que bueno por interés personal levantar puestos en la en la general y en mejorar Juan Magárate está el undécimo en estos momentos a 2'17 de de Hemner o sea que tenía muchos puestos y a Torvalzabrez a 1'15 es una bajada en la que hay que pedalear porque no tiene más de un 5% de desnivel o sea Goldeli que también se quitó la gorra ve al fondo a Pietro Cauquioli pero también por detrás ayudándose los otros a tener una bajada como la anterior para los demás de de perder entre esa Goldeli porque no frena y traza perfectamente las curvas están todos ahí el helicóptero tiene a todos localizados sí tiene el chip puesto no se escapa nadie ahí abre en plano y está todo el pelotón todo el pelotón no todo lo interesante de la carrera y están muy muy cerquita de cogerles y realmente si se pone a a relevar como estamos haciendo encima hemos visto además hemos visto que tanto Juan Magalate como Héctor González están pasando los relevos tanto ya son 5 los corredores que están tirando a por Solvoldeli y en el momento en que le cojan pues serán 6 los que tiran a por Cauquioli porque no se van a quedar parados una vez que tienen ya tan cerca al corredor de la lesión uy el agua que miedo me da cuando vas bajando en seco una carretera y te encuentras con un charco de agua y claro la inclinación que tienes que que puedes que te permite la bicicleta pues no es la misma bueno hay un repechito cuando se llega 300 metros no es todo bajada sino que al final el último kilómetro hay dos curvas la primera de una clara esquina de 90 grados y la siguiente incluso superior a los 90 grados y pica hacia arriba que te hacen pasas por encima del río Gardena del torrente Gardena o del arroyo Gardena y vuelves casi a donde venías ¿no? y entonces el último repecho que bajas das dos giros hacia la derecha y vuelves a subir por lo tanto ahí esprintando a tope podrían bueno Hector González que se va podrían marcar diferencias este es el mexicano ya con cámaras fijas vamos a ver Cauquioli es el cronómetro que nos interesa y Hector González que ha cogido ahí bueno pues unos metros y recuerden con lo apretada que está la general pues cualquier segundo es bueno la verdad es que si no consiguen unirse estos corredores la diferencia va a ser mínima porque lo que decías antes en metros puede parecer mucho pero la velocidad que van en segundos es muy poco y lamentablemente para las inspiraciones españolas del que no sabemos de hace mucho es de Fernando Escartín que sí que estuvo en el regrupamiento pero en el otro puerto ya se quedó vuelven a cazar a Héctor González y me parece que Saboldelli está ya ahí a tiro se hubiera puesto evidentemente en la general del mexicano pero le da igual ah no pues Saboldelli está a punto de coger a Cauquioli y los demás a Saboldelli que podría ser Maya Rosa entonces Kadel Evans que diferencia en la trazada como se ha abierto más ahora se abre más es que eso indica que va mucho más deprisa se ha visto perfectamente como aprovecha todo de blanco a blanco Pablo Saboldelli le debería dejar pasar en la frenada por fuera toma exterior el que acaba de hacer este mulo de Graciano Rossi de Valentino Rossi de Graciano Rossi era el padre el de mi época y le va se fue pues si si le he ido bueno bueno es que aprovecha toda la carretera esa es la gran diferencia bueno ya saboreando la victoria el mexicano segunda en este giro y tercera en el giro de Italia ya para él es un corredor que entra ya en pleno derecho en el álbum de oro del giro de Italia Juan Alberto Pérez Copio ganando tres etapas en el 2002 en el 2001 y además rey de la montaña en la jornada hoy va a subir al podio en dos ocasiones este mexicano ahí está 800 metros para tiene todavía 24 años además estas son las dos curvas que les decíamos la primera de 90 grados y otra incluso más cerrada la del fondo y el repecho final y que pena bueno alegría para él por supuesto y esa segunda victoria en el giro de Italia del mexicano Pérez Copio una pena ya sobre todo para Hitor González y Juan Magárate que de esta manera pierden toda opción a ganar esta etapa pero bueno vamos a disfrutar de la victoria que ya Pérez Copio la estaba disfrutando ya incluso en la subida en el inicio de la subida del último puerto ya levantando el puño en alto diciendo que la tenía ganada efectivamente pues ahí la tenía la victoria habrá que investigar exactamente qué es lo que decía aquel señor el señor Castelano a Pérez Copio va a ser además también el rey de la montaña y con mucha ventaja no lo puede perder en la jornada de mañana y bueno a ver ahora en este repecho lo que nos depara la lucha por la clasificación general si Sabuldeli se presenta en solitario se ha conseguido dejar a Cauquioli ahí está la alegría también desde el coche aquí no desvían a los coches como en otras carreras dos segunda y cuarta y Sabuldeli vamos a ver a Cauquioli sí que le han cogido no han merecido tanto la pena el esfuerzo de Cauquioli podía haber aguantado con los demás y a ver en el repecho final porque recuerden que también hay bonificación aparte de los segundos que se saquen hay bonificación pero Maya Rosa va a ser Kadel Evans uy como ha cogido la curva pero es que no da miedo es perfecto no parece fue en el Vaticano cuando sí tuvo problemas pero porque era demasiado estrecho aquello queda todavía otra curva Sabuldeli que lucha por los por sacar ventaja y también por esa bonificación que hay en la línea de meta 12, 8 y 4 segundos se le echan encima Sabuldeli vamos a ver quién se hace Aitor la bonificación es importante va a ser para Frigo la bonificación pero la Maya Rosa va a ser para Kadel Evans nada Frigo muy poco ha sacado y ahí va a entrar bueno hay cortes Kadel Evans va a ser Maya Rosa ahora va a entrar Goti y Skartin tampoco va a perder mucho Skartin pena Skartin todavía puede aspirar hasta entre los 10 primeras por supuesto vamos a ver el tiempo que pierde con respecto a estos hombres Kadel Evans ahora te frigo Sabuldeli vamos a ver las diferencias en tiempo Iván Goti lo que está claro ya hemos echado las cuentas que la Maya es para bueno Matzolini con qué fuerza ha arrancado al final Skartin que no puede seguir el ritmo es que la Maya Rosa es para Kadel Evans y ahora bueno contar lo que ha perdido generalmente Jens Hempner no de todas maneras ya da igual haber perdido tres minutos que cinco no no ya para Hempner ya ha cumplido de sobra lo que podía aspirar en este Giro Italia un hombre que no puede responder a alta montaña ni a montaña y que sabe que lo que ha tenido pues ha sido primero habilidad suya pericia a la hora de saber aprovechar una situación de carrera en el momento en que toma posesión de esa Malia Rosa pues mantener la máxima cantidad de días posible y bueno ya la ha perdido y ahora el juego de la carrera es entre otros entre todavía varios corredores porque Taylor Hamilton incluso que en algún momento de la carrera se podía pensar que iba a perder toda opción porque se estaba se ha quedado en todos los puertos menos en el último aquí entra de Paoli que recuerden perdona fue cabeza de carrera también durante mucho tiempo bueno han entrado ya dos mapeis al menos de cara a la clasificación por equipos pero era mucha la ventaja que tenía la la les